¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Mira este suculento Whatsapp Plus. Como te dije en los anteriores videos, me tomé la molestia de leer todos los comentarios y hacer los estilos de Whatsapp que me estás solicitando en los comentarios del video. Es más, puedes seguir pidiendo más estilos en este video, con confianza nomás. Y algo que te pido muy encarecidamente es que te veas el video hasta el final, principalmente porque estuve leyendo muchos comentarios haciendo preguntas que ya estaban explicadas en el video. Pero bueno, no te culpo, yo también soy así. Cuando tengo un producto nuevo, me emociono tanto que no leo el manual de instrucciones. Lo malo es que luego se molestan conmigo porque no lo pueden instalar. Y no saben qué está pasando. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Sé que me están pidiendo muchos temas. Pero como ya te dije, me demora muchísimo. Así que estoy tomando en cuenta los más pedidos y también los que pidieron primero. Pero vamos a hacer algo más sabrosito. En mi TikTok, Trucos Whatsapp, voy a empezar a subir todos los temas personalizados apenas los haga. Además de consejos de Whatsapp Plus o cualquiera de tus redes sociales favoritas. Y si veo que me pides un tema personalizado acá en YouTube y también en mi TikTok, Trucos Whatsapp, le daré altísima prioridad y subiré ese tema lo más pronto posible. Bueno, volviendo al asunto que nos compete. No olvides que para poder usar estos temas, primero debes descargar la versión 9.0 y que es de la misma línea del tan popular 8.75. Esta versión de Whatsapp Plus, al igual que otras APK de Whatsapp Plus como el Forward Whatsapp, el GB Whatsapp, el Whatsapp Delta, tienen la posibilidad de personalizar tus estilos para crear diseños únicos. Pero, 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 es mucho más compatible y sobre todo, es más fácil de que lo cambies. No te voy a negar que para mí es el mejor Whatsapp. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Bueno, en la descripción del video te dejo un enlace para los Whatsapp Plus 9.00, que como te digo, es más estable. Y también te dejo otro enlace con los mismos estilos y temas que me vayas pidiendo. ¡Muy bien, premios dobles! ¡Qué premio doble, papá! ¡Premio múltiple! Ya que aquí seguiré agregando más y más temas diariamente. No olvides que primero debes ir a ajustes de tu Whatsapp normal y luego hacer una copia de seguridad en tu dispositivo, no en Google Drive. Y una vez que la creamos, ¿qué procede? Pues ya podemos desinstalar. Desinstala sin miedo y sin dudas. Así como ya no dudó en terminar tu relación. ¡Eres un monstruo! Y aprovecho para responder a algunas preguntas comunes que estuve viendo en los comentarios de anteriores videos. Amigo, disculpa. Tengo el Whatsapp y lo uso en mi teléfono modo normal y dual. ¿El Whatsapp Plus también funciona en dual? Claro que sí. Bueno, no me había percatado, pero efectivamente, Whatsapp Plus también es compatible con la versión dual o aplicaciones gemelas. Oye, Matsu, ¿cómo le quito el tema que descargué? ¿Qué es tuyo? ¿Cómo lo quito? Para esto, vamos a Plus Setting, luego escogemos tema, y luego restablecer preferencias. Esto es súper efectivo para corregir cualquier cosa que hayas destruido mal logrado al momento de editar tu propio estilo de Whatsapp Plus. Necesito eliminar el Whatsapp normal. ¿Se puede recuperar los chats del Whatsapp normal? Bueno, vengo explicando siempre que primero hay que desinstalar el Whatsapp normal. Y obviamente, si esa es la copia de seguridad antes de desinstalar, claro que se recuperan. Al entrar a la página de descargas, podrás ver aquí el instalador de Whatsapp Plus. Si es la primera vez que descargas una APK, tendrás que darle permiso a Google Chrome. A mí me dijeron que las APK son aplicaciones que dañan el celular, por eso no están en la Play Store. Otra vez no te informaron bien. No todas las APK necesariamente son virus. Muchas APK no pueden estar en la Play Store por temas legales. Whatsapp Plus no está en la Play Store, porque Whatsapp no autoriza que personalicen su aplicación. Así que ya sabes, yo no te voy a engañar, como tus papás en Navidad. Es más, te voy a ser muy sincero, para estas fechas y hasta Año Nuevo, las páginas de descarga, como Mediafire o Mega, abren demasiada publicidad, ya que todas las empresas están en campaña navideña. Así que ten cuidado que te metas a una publicidad engañosa, mientras descargas en Mediafire. El Mega, por otro lado, no tiene tanta publicidad, pero algunos prefieren el Mediafire porque su carga es más rápida. Así que ya depende de ti, si prefieres lento pero seguro, o rápido pero con peligro. Decisiones del día a día de nosotros los machos. Y una vez que instalas, solo llenamos nuestros datos, luego restableces tu copia de seguridad, y ya podrás ver todos tus chats. Y antes de que pases a experimentar con los temas de WhatsApp Plus, te aclaro que la opción descargar tema, se refiere a descargar los temas de la base de datos de WhatsApp Plus, mientras que cargar temas, es para temas que tú mismo hayas descargado. O sea, los que te estoy dejando para que descargues. Y como te dije, me demora un buen rato en editar, así que déjame tu like y un comentario pidiendo tus temas para saber que vale la pena dedicar tanto tiempo a crear más y más estilos. Bueno, vamos a la opción cargar tema, y luego vamos a buscar la carpeta descargas, y ahí estarán los temas que hayas descargado. Algunos temas vienen zipeados, porque vienen con imágenes y efectos extras, pues papá. Y para descomprimir los temas, depende del modelo de tu dispositivo. Por lo general, es escoger el archivo, luego le hacemos clic en extraer archivo, y luego la opción que dice extraer archivo en, para que puedas indicar dónde lo vas a extraer. Te recomiendo que sea en la misma carpeta download, y con eso ya podremos verlos cuando quieras cargar estos temas. Y no olvides que este WhatsApp, también te permite descargar las historias de quien tú quieras. Solo tienes que hacer clic en la flechita que está aquí abajo, y listo, ya está guardado en tu celular. Nunca había sido tan fácil piratear memes y videos. ¡Qué buen servicio! Y por si fuera poco, también permite poner los emoticones con estilo iPhone. Y si lo quieres poner, primero vamos a la opción plus setting, luego a universal, y luego a estilos. Descargamos el estilo de emojines o WhatsApp iOS, y una vez que descargas, lo seleccionamos, y a gozar. No olvides dejarme un like así de grande, y tocarme la campanita, para que no te pierdas los nuevos estilos personalizados de tus redes sociales favoritas. Y para finalizar, hazle caso a He-Man. Suscríbanse al canal de José Matsu, y tu crush te llamará para decirte que te amas. ¡Gracias!